Rusia está desconociendo el último tratado de desarme nuclear que se había acordado. Nuestra compañera Carolina Amoroso desde un primer momento cubrió el horror de la guerra y ahora está allí, en la localidad de Bucha. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Lore? Y después de ver hace un rato nada más las huellas de la devastación que todavía continúan y permanecen casi como un recordatorio insoportable en la región de Kiev, en la región aledaña a la capital Kiev, en ciudades como, o en localidades como Gostomel o como Bucha. Bucha ha sido epicentro del verdadero horror, recordarás vos las fosas comunes y los relatos del horror en Bucha. Después de haber visto eso, quisimos venir a una escuela, una escuela en Bucha, bueno, a la que nos dieron la bienvenida con la bandera de Ucrania y con la bandera de Bucha. ¿Por qué? Porque es todo un símbolo. En esta escuela estuvieron las tropas rusas, lo tomaron como una base de operaciones. Aquí nos va a atender una de las docentes. Déjame contarte, y para darte un dato, por eso era importante para nosotros venir a una escuela, porque la niñez es un punto muy sensible en el contexto de esta guerra, que en promedio, según la organización Save the Children, los niños ucranianos han pasado en el último año más de 900 horas en los refugios. Más de 900 horas en estos búnkers bajo tierra, por supuesto protegiéndose del asedio que ha sido constante. Irina es docente en esta escuela, estamos con Karina, que nos va a ayudar con la traducción. Por supuesto, además también ha pasado el horror en Irpin, otra localidad cercana, con lo cual conoce y muy de cerca lo que ha sido el horror de esta guerra, sobre todo en los primeros días. Antes igual quiero mostrarte, para dar cuenta del trauma que significa la guerra para los niños, que por ejemplo en esta aula, ustedes lo podrán ver intuitivamente, se les indica qué tienen que hacer en caso de que suene una sirena y por supuesto se les pide que no lloren, que no corran, que no se empujen y que estén atentos, por supuesto, a las indicaciones que se les dé. Fíjate vos, que no lloren, claro, que no entren en pánico las criaturas, pero es algo que tienen que aprender desde muy temprano. Y te repito este dato, me parecía estremecedor, Lore, más de 900 horas en un año en promedio en estos refugios bajo tierra frente al asedio constante a las distintas ciudades de este país, ¿no? Absolutamente, ¿no? El control que tienen que tener, el manejo a chiquitos que deben estar aterrados, pero que también en este último año, Caro, se les ha enseñado cómo lidiar, cómo convivir con la guerra. Así es, y si te parece, le vamos a preguntar a Irina, que es docente aquí en la escuela, Irina, ¿cómo les enseñan a los chicos lo que está sucediendo? ¿Cómo les explican lo que está sucediendo en el país? ¿Cómo les explica a los niños qué ocurre, qué se destruye en el país? Bueno, en principio, los niños mismos ya saben, que es la guerra. Los niños muy bien entienden ya qué es la guerra. No se falta explicarles mucho. Cada uno, cada alumno de este centro había pasado por evacuación muy dura de mucha o había vivido la ocupación. En el año pasado, cuando ya se había vivido la vida de la vida de los niños y los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. Días antes de la guerra, año pasado, días antes de la invasión, ya prepararon unos folletos para los niños con explicaciones cómo actuar, cómo ayudar a los adultos, qué hacer. Irina también es sobreviviente de Irpin, ¿no? Sí, yo estaba en Irpin. Me parece que después de la guerra comenzó, yo vivo en el 16º, y vi el principio de la guerra, como bombaron el aeródromo en el Gostomil. Y esto fue muy peligroso. Y me decidimos con la familia, que esto sea muy peligroso, y nos pasamos a mis amigos de Irpin, en la casa. Vio el inicio de la guerra, de su propia casa, viven en un departamento en la planta 16, y vio cómo estaban atacando el aeropuerto de Gostomil. Y entonces decidió irse de aquí con su familia, y decidieron ir a Irpin. ¿Qué ha sido lo peor que sucedió en este último año? Yo estaba en la guerra, 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 en la guerra. El inicio de la invasión, la cautividad, y las armas antiaéreas sin parar, que siguen hasta ahora. Y la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Y no saber qué va a pasar. Es importante esto, Lore, marcarlo, porque con cada testimonio, y hemos visto recién una recorrida de la devastación, y vamos a seguir mostrándote casas totalmente destruidas, los objetivos civiles que han estado en el centro de la estrategia del Kremlin, de Vladimir Putin, para asediar a la población civil aquí en Ucrania, todos ellos dicen, y no sabemos si no nos tenemos que preparar para lo peor. Y esto me parece importante marcarlo. Tengo una pregunta, ¿qué es el símbolo que lleva la imagen? ¿Qué te parece? Es un símbolo de Bucha, un símbolo que ha sufrido mucho, porque sabemos que en Bucha ha sido mucha gente fusilada, matada, sin ninguna razón, muchos civiles, y entonces es un símbolo de una chica que sufrió mucho. Que tiene un arma, ¿no? Mucha gente que fue torturada y matada sin ninguna razón. Sí, fíjate vos, y esto tiene que ver con la resistencia, con el símbolo de la resistencia, ¿no? Las armas como también símbolo de la resistencia, ¿no? Y esto lo vas a ver en distintas imágenes que se ven. También, por supuesto, hay una imagen que se ha popularizado mucho, creo que la tengo aquí, que son estos tractores. Bueno, vos sabés que muchísimas personas aquí en Ucrania se dedican a la actividad agrícola, a trabajar la tierra, y aquí están ellos, fíjate vos, el tractor empujando a este tanque. Claro. Arrastrando este tanque. Y bueno, y una frase que siempre se repite, ¿no? Que todo será Ucrania. Ellos reivindican toda la integridad territorial de Ucrania. Sí. Y hay que decirlo también, están, si se quiere, reforzados en este sentido de convicción y de fe en su defensa y en la fuerza de su ejército y de su defensa territorial, también por la efectividad que ha tenido la contraofensiva en los últimos meses, por supuesto, y siempre lo decimos, no sin un enorme costo humano, ¿no? Gracias.